En este Día del Padre voy a hablarles de cómo manejar el duelo infantil en el aula. A muchos docentes les preocupa realizar actividades del Día del Padre si tienen en su aula algún alumno que haya perdido esta figura. Lo principal es no enmascarar la realidad con los niños en duelo. Aunque nosotros queramos preservar a esos niños de un recuerdo que puede traerles dolor, ellos no son ajenos a la realidad. Saben que es el Día del Padre porque los medios de comunicación se encargan de repetirlo. Aunque se trata de una fecha que puede recordar a estos menores que son diferentes, que su papá murió, haciéndoles revivir la pérdida o causándoles sensación de soledad, abandono, tristeza o enojo, no debemos temer afrontar la realidad con ellos. No es adecuado explicarle al niño que pueda ser el obsequio para su abuelo, su mamá o cualquier familiar que le cuide. Recordemos que ese niño ha tenido padre, un papá que le ha querido y que desgraciadamente por distintas circunstancias ha fallecido. Así que equiparar al abuelo o a otro pariente con su papá no es lo más recomendable en estos casos. Es como darle un doble mensaje al niño. Por un lado, le transmitimos que otra figura puede ocupar el lugar de papá y en segundo lugar hacemos que no pasa nada y todo se mantiene como si no fuera importante. Cosas que sí pueden ayudar al alumno en duelo. Preguntar al niño si quiere realizar la actividad. Explicarle que aunque ya sabemos que su papá ha fallecido, puede hacerle el regalo como un homenaje, una forma de recordar esos días del padre que tanta ilusión le hacían a su papá y que sí ha vivido en algún momento con él. Podemos explicarle que puede poner esa manualidad en un sitio importante de la casa que le recuerde a papá como homenaje o que también lo puede llevar al cementerio si va a visitarlo en recuerdo de los días vividos con papá. Hay que recordar que los tiempos de los niños son impredecibles, que no todos van a reaccionar igual y que tendremos que saber si es la actividad adecuada o no. Lo principal es validar las emociones del niño y acompañar, respetando su proceso.